hola soy sir chandler y quiero mostrar cómo cambió la digitalización cómo cambió en esta esta nueva era algunas cosas en disney en los hoteles y en los parques así que voy a mostrar cómo desde el celular puedes hacer muchas cosas ahora básicamente lo que lo que está tratando que haga disney de hacer disney es que hagas muchas cosas en el celular o sea que por el tema de los pedidos por ejemplo yo estoy en un hotel ahora estoy acá entonces yo acá quiero comer algo esperate que tengo que sacar esto vamos a limpiar todos los filtros quiero comer algo y puedo ver que acá hay varios lugares pero fundamentalmente este que es el principal del hotel uno puede ordenar la comida en estos momentos son las 7 25 entonces yo puedo pedir para la desde ahora a las 8 de la noche por ejemplo si yo quiero ahí dice en que debe llegar entonces por ejemplo digo bueno ok quiero un pancho te quiero agregar un postre no le quiero el queso bien incluido chile no quiero chile no me gusta el chile bueno un poco no no va chile lo agrego al pedido perfecto entonces ahora agregamos un menú infantil bueno una hamburguesa vegetariano por ejemplo pero ponele vamos a el sándwich de pavo no que elegís bueno no quiero este postre de manzana no una galleta de chocolate y unas zanahorias agua nesquik bueno poner un nesquik lo agregas entonces ahora vos lo revisas te ofrecen si querés comprar algo más y esto le das acá review y si yo aprieto comprar ahí está todo puesto si yo aprieto comprar ya manda el pedido y me avisa cuando está listo eso es acá en el hotel y también en los parques les voy a hacer la demostración claramente con lo que pasa en los parques puntualmente con magic kingdom este es el disney beach club otra de las cosas que fueron agregando es por ejemplo en el celular yo tengo acá el disney beach club resort que es este y ves respeto unlock door o sea puedo abrir la puerta con el celu bueno y como prometí acá estamos en magic kingdom entonces estoy yendo a uno de los restaurantes yo ya podría estar haciendo el pedido en el celular pero lo voy a hacer ahí más más encima para que por lo menos esto es un poco de sombra starlight ese es el restaurante vamos entonces estamos acá que de hecho justo mira no te dejan pasar sin el chequeo no para que no haya gente al divino botón adentro entonces es comic ray voy desde ahora hasta las 2 de la tarde si no podría elegir más tarde entonces vamos a ver qué por ejemplo sophie puede comer chicken strips son mac and cheese que querés chicken muy bien viene con el cozo de manzana o las mandarinas no mandarinas mandarinas y después papas fritas papas fritas y bebida agua o me de manzana agua agua no te gusta manzana listo te gusta manzana perfecto sí y después si no nada el resto perfecto y eso lo agregamos entonces amelie normal están arriba tenés spice a spicy chicken tienen acá después tienes el pancho la hamburguesa con bacon y el ¿cuál querés? no no los chiquen? venga ¿dónde está? acá con french fries listo Flavia el spicy sí el spicy eso no french fries y bebida viene con bacon y queso está bien y este peak slow bueno vos no lo querés con ese entonces lo sacamos perfecto y bueno y ahora ahora vamos a ver las bebidas yo primero me agrego el mío que yo voy a elegir yo voy a elegir a ver el hot dog me parece eh sí sí french fries sí onions no 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 yo voy con el con eso entonces vamos a las bebidas sofi ya tiene ame agua agua y Flavia y yo agarro una gaseosa que es lo mismo acá le pones pero es al mismo el mismo botón porque porque después te dan para para elegir directo entonces después terminaste le das view my order revisás este es el de sofi este es el de ame este es el de Flavia este es el pancho mío el agua naranja y la bebida te ofrecen algo más bueno 53 dólares este es más caro que otros eh bueno y acá el precio con impuestos 56 entonces ahora lo manda y te va a preguntar si estás acá o no a ver porque ves que ahí están controlando para ver si te dejan pasar entonces no está la opción de pagarlo acá entonces ves acá le pongo que estamos acá entonces por favor prepararlo listo y ahora esperamos entonces se ve que acá no hay filas cada uno tiene su numerito para retirar entonces acá seguimos esperando eso y está eso porque capaz que te dicen en el 9 en el 10 es acá igual se ve mucho mucho más tranquilo pero si no está todo esto y detalle no es necesario digamos si no querés comprar bebida tenés para servirte agua acá ves acá no hay nadie que esté cobrando como en los viejos tiempos en los otros parques si había alguno pero acá es directamente te dice ves bien clarito allá arriba con cuál vas a estar vos retirando y te avisa entonces ahí tenés ves que salió la notificación de que está en la 6 que ya está listo y vamos a buscarlo la 6 es de acá está la 8 pero siempre se salta la notificación entonces venís acá mostrás la pantalla y listo todos todos están llegando igual siempre con la app antes era que pedías acá ves antes era que pedías acá ves y en este el tema de la salsa se mantiene pero veo que no hay no hay dispensas a veces están cerrados esos entonces vos simplemente te agarras lo que querés mayonesa mostaza sal pimienta y servilletas bueno esto si te pedías leche o un café tenés ahí es eso es más digital es más simple todo desde el celular así termina entonces la crónica de la digitalización de disney no sé si es que te pedías que te pedías Gracias.